¡Buenas! ¿Cómo les va? Espero que todo bien, bienvenidos a mi canal Yo soy Joela Después de... ¿Cuánto? 8 meses Bueno, pero para, estuve con Hair Spray, que es una comedia musical con Forever Young, que es una comedia musical con el Joe Quire, que es un coro de comedia musical con un montón de cosas y bueno, nada, tuve que dejar algo para los videos, pero acá volví y seré millones y estoy con ¡Chuli! ¿Qué les dije para mi vuelta? Tenés que estar tenés que estar... sos como la madrina de mi canal ¡Ay, soy un bebé! No, la madrina de un bebé El canal de Chuli, hicimos un probando cosas dulces y mate, que ella nunca lo había probado así que pueden pasar a verlo después de terminar de ver este video y toco Hoy vamos a hacer la video-reacción del nuevo videoclip de Lali, tu novia Che, ¿me alcanzás en la cosa? Me pasás en el computador de la gira mera Ahí Ahí me gusta Ahí me gusta Dale, gracias ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué lindo que está! Es como una... ¡Ay! ¿Qué es eso? Me da... Christian Grey Ah, medio porno la situación medio porno Me vas a acordar a una... un video de Lady Gaga el de Alejandro Puede ser... Mezclado con... Con el de Soy Esa toma es Re Soy Los colores Fucsia Me gustan ¡Ay! ¡Ella! No, está... Está rediosa, ¿eh? Está rediosa Ay, con chicas ¿Por qué son todas chicas y no hay chicos? ¡No me di cuenta eso! Lali, ¿es lesbiana? Te la dejo ¡Mirá el que es mal dorada! Una banana prendida a fuego Es como... Está como matando al órgano sexual masculino Va, para mí ¡Oh! ¡Ay! ¡El que sigue! ¡No pasa de leche! ¡Ay! ¡La pilla adentro! ¡Mirá el embutador! ¡Qué buena toma la de la leche cayendo hace! Yo creo que la toma del sombrero la sacaría ¿Sí? No me gusta ella así Me re gusta O le daría más movimiento, no sé Me encanta este entre todas minas Algo diferente Si, es otra cosa O sea, es como... Sacamos el machito y pongamos minas Sí Es como... De hecho se armó todo el revuelo Porque ya se chapó a la chica en el show A la bailarina ¡Ay! ¡Es verdad! ¿Qué tiene? ¿Brackets abajo? Ah no, dientes de oro ¿No son brackets? Son dientes de oro Me encantó La verdad Me re gustó Tiene un montón de tomas como súper artísticas Sí Como que fue pensado Como que tiene que ver Súper En muchos momentos está como matando a la masculinidad De hecho para mí por eso Prende en fuego la banana Y son todas minas Como que... Son todas minas Fue como bueno, ¿sabes qué, macho? Me harté de vos, chau Dejame romper las palabras, Mariano Mariano, ella dice que es Mariano Sí, para mí es re Mariano ¿No vieron que cuando dio la nota En la revista Agento Caras Ella dijo Que cuando estaba con Mariano Martínez Parecía otra persona Porque ella nunca se reía Bueno Y que estaba muy preocupada Por andarle contando siempre donde estaba Que se yo Y en la canción dice Cuando estaba con alguien Parecía otra persona Así que... Puede ser A mí el video me gustó un montón Me parece que... A comparación de los otros Que no me habían gustado Este fue como... ¡BOOM! A mí me gustaron todos los videos, Lali Cada uno tiene su cosa Pero este me gusta más Este tiene como... Es más maduro Es más maduro Está más pensado Sí Tiene mucha más producción O sea, soy Era ella cantando y fin Acá hay todo un acting Ella con diferentes cambios La verdad Me gustó Le voy a poner... Sí Sí, un 10 Se lo merece Se lo merece Estuvo muy bueno 10 ricasos 10 ricasos Si no saben... Para saber lo que es Pasen al video que hicimos con Chuli Y van a saber lo que son Los ricasos Acá llegó el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Comenten qué les parece Si a ustedes también les gustó o no les gustó Depende de lo que ustedes opinen Pueden obviamente pasar por nuestras redes sociales ¡Ay sí! La mía es Joela Badokey en todas ¿La tuya? Chuli Maizo en todas Se pueden suscribir que me ayudarán un montón Ahora voy a volver a hacer un video por semana Así que van a tener... Y tenemos una sorpresa para... Enero 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 Para 2018 tenemos algo que nos va a impresionar Así que... Así que no se lo pierdan Suscribanse al canal de Joela Activense la campanita de notificación Para que lleguen todos los videos Todos los videos Este... Y nada Si me quieren tanto a mí O lo quieren tanto a Joel Suscribanse a mi canal Y al mío Así que tengan una hermosa hermosa semana Y nos vemos la semana que viene ¡Adiós! ¡Adiós!